Desde hace muchos años hay un gran debate en cuál es la diferencia entre el presa canario y el dogo canario. Pues obviamente muchas personas entusiastas de este tipo de animales se han dado cuenta que muchos criadores actualmente llaman al presa canario con el nombre de dogo canario. Incluso en muchas publicaciones en el internet o redes sociales se ha creado un gran debate en cómo se debería llamar realmente este animal. Sin embargo luego de ver este vídeo te darás cuenta de que podríamos incluso considerar la idea de que el presa canario y el dogo canario son dos animales totalmente distintos. Por si no sabías y como he contado en algunos de mis vídeos anteriores, el presa canario surgió en las islas canarias específicamente para los combates caninos, es decir querían crear un animal que pueda superar a las razas caninas más sobresalientes en ese tipo de pseudo espectáculos en esa época. Obviamente que esos espectáculos fueron prohibidos más adelante y es por eso que el presa canario pasó de ser un animal de combate a ser un excelente guardián de grandes propiedades y de granjas de la zona. Sin embargo específicamente en el año 1989, el presa canario pasa a denominarse oficialmente dogo canario y es desde ese momento donde se empiezan a diferenciar a estos dos diferentes tipos de ejemplares y te voy a decir por qué son dos ejemplares distintos en mi opinión y la de muchos expertos de esta raza canina. Como ya saben y como ha pasado en muchas razas caninas, muchas con el pasar de los años tienden a cambiar drásticamente, no solo físicamente sino también mentalmente y esto obviamente debido al trabajo de los criadores de las diferentes razas caninas. En el caso del presa canario y el dogo canario podrían considerarse dos razas caninas completamente diferentes y empezaré solo mostrándote esta foto. La foto que estás viendo en tu pantalla en este momento corresponde a un verdadero presa canario, es decir, un animal con las características físicas y mentales de cómo fue creado inicialmente. Y la foto que estás viendo en tu pantalla en este momento corresponde a un dogo canario actualmente. Desde ahí ya puedes ver la enorme diferencia física. Obviamente que el presa canario simple vista es un animal mucho más ágil y funcional que el actual dogo canario, pero estas diferencias no solo quedan en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental. Pues como ha pasado en la mayoría de razas caninas y también debido a la época actual en la que vivimos, muchas veces ya no es necesario tener animales completamente funcionales o de un temperamento a veces hostil. Y es por eso que los criadores no solo han cambiado el aspecto físico en muchos casos, sino también el aspecto mental, haciendo o reprimiendo las características mentales o fuerte temperamento de un original presa canario y buscando así ejemplares que puedan ser más atractivos a la vista humana y obviamente ser excelentes animales de compañía. Felizmente que hoy en día han quedado pocos, pero han quedado, criadores de la vieja línea del presa canario, donde tratan de mantener hasta el día de hoy no solo las características físicas de antaño, sino también las mentales. Así que a pesar de que muchas personas e incluso las federaciones internacionales caninas consideren que el presa canario y el dogo canario son el mismo animal, pues con la explicación que te acabo de dar ya podrás sacar tus propias conclusiones. Me gustaría saber qué piensan ustedes, estaré leyendo sus opiniones abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, te invito a ver los demás vídeos de mi canal y a suscribirte. No te olvides también de visitarme en mi otro canal de YouTube, dejaré el link en el primer comentario. Saludos y hasta la próxima.